Música Parapentista francés falleció al aterrizar de emergencia sobre el OTA en Uribe Valle Llevan tres pilotos fallecidos en el 2019 por la práctica de este deporte en Cielos Vallecaucanos Preocupación por caso de acceso a canal violento en zona rural de Tuluá Gobierno local realizará desminado en zona rural montañosa de Tuluá De acuerdo con lo establecido en el post-conflicto Paro de maestros Los docentes se concentraron en plantones y machas en todo el país En mesa técnica de derechos humanos se analizaron compromisos de las autoridades con los líderes sociales En deportes, Cortulua perdió su primer partido de Copa Colombia ante el Huila Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Iniciamos con información Pues una triste noticia en luta nuevamente al parapentismo Esta vez se trata de un piloto francés Quien al parecer cayó en picada al perder el control de su parapente Sobre un lote cercano al peaje de la Uribe Bugalagrante Ese es el momento en que la policía y socorristas intentan animar al parapentista Que cayó en la tarde de este miércoles en un lote cercano al peaje de Uribe Se trataba de Cousanel Marc Jacques-Marie de nacionalidad francesa Y va a cumplir 53 años de edad el próximo 21 de febrero El parapentista despegó del voladero Agua Panela ubicado en la vía que de Roldanillo conduce hacia el corregimiento de la Tulia Realizó un vuelo aproximado de tres horas y media desde Roldanillo Pasando por Toro hasta Hermanuevo Cruzando hacia la Victoria, Zarzal y Andalucía Y ya venía de regreso hacia Zarzal Cuando a la altura del peaje de la Uribe se vio forzado a aterrizar Y allí ocurre el lamentable siniestro Las posibles causas del accidente se ven a un viento de cola Debido a que por estos días hay fuertes ráfagas de viento procedente del Pacífico Y estas generan rotores en el valle colocando en riesgo a los parapentistas Esto es lo que en los últimos días habría causado los recientes accidentes Entre ellos el que cobra la vida de un amante de este deporte El coronel Guillermo Carreño, comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá Entregó el balance de los casos presentados el pasado miércoles con parapentistas en el centro del valle Si se nos han presentado situaciones el día de hoy La primera se nos presentó en el municipio de Trujillo por el sector de Cerro Azul Donde una persona de 77 años de edad, nacionalidad polaco De acuerdo a eso en la maniobra de aterrizaje pierde control y se estrella contra un árbol De acuerdo a eso él queda sostenido en el árbol Afortunadamente sin ninguna situación especial a las 5 de la tarde ingresa a la estación de policía Donde ya lo estaban esperando unos familiares Es avisado por la misma comunidad Es importante resaltar que los bomberos con la policía fueron hasta el lugar Y presentaron el rescate de la persona polaca Ya el segundo caso que es un hecho donde muere una persona de nacionalidad italiano El cual, la información es que él estaba haciendo también el proceso de aterrizaje Se estrella contra el piso De acuerdo a la información que tenemos Esta persona estaba hospedada en un hotel en Roldanillo ¿Qué vamos a hacer ahora? De acuerdo a las situaciones que se vienen presentando Ya coordiné con el comandante del distrito de Roldanillo Para hacer una reunión el día de hoy y mañana Para que ellos implementen todas las medidas de seguridad Y apliquen los procesos Porque estamos presentando situaciones Por ejemplo, nos presentaron situaciones en el distrito de Tuluá Y es que ya van 3 parapentistas fallecidos en lo que va del 2019 Por la práctica de esta disciplina Una situación que preocupa a las autoridades de la aeronáutica Estos son los parapentistas fallecidos este año en el Valle del Cauca 13 de enero, Octavia Gudelo, 54 años, Colombia 9 de febrero, Bauri Peter, 53 años, Bélgica 13 de febrero, Marc Jacques Marie Caussaner, 52 años, Francia También se han registrado 11 accidentes 8 heridos de Estados Unidos y Colombia 2 de Polonia, Holanda, Francia, Corea del Sur y Bélgica A este caso se suma la colombiana que al practicar paracaidismo Sufrió graves lesiones que la dejaron en condición parapléjica Por fractura de vértebra Para el próximo viernes a las 9 de la mañana Se reunirán en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Los distintos organismos de socorro del departamento En donde se analizarán los accidentes en el que se ha visto involucrado El deporte del parapentismo En Agua Clara fue arrojado un artefacto explosivo En la tarde de este miércoles El hecho causó conmoción en un sector de la ciudad Dentro de una bodega estalló el artefacto explosivo En donde murió un canino y ocasionó el daño a un automóvil Que se encontraba en el lugar de los hechos La función que tenemos es por el sector de Agua Clara En una bodega donde hay unos vehículos Una bodega que está funcionando como depósitos judiciales Las cuales estamos revisando con todos los permisos de funcionamiento Arroja un artefacto explosivo En este momento no se ha identificado si fue una granada u otro elemento Lo tenemos como un artefacto explosivo Afortunadamente pues no se presentó ningún lesionado Y ya con las unidades del CTI la policía Están adelantando las investigaciones sobre este hecho Las autoridades continuarán las investigaciones para dar con los responsables Una nueva denuncia por acceso carnal violento a una menor de edad Se registró en zona rural del municipio de Tuluá Un caso de acceso carnal violento se registró en zona rural del municipio de Tuluá En el cual un hombre abusó sexualmente de una menor de edad Sobre esta denuncia nos habló el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián Tuvimos por parte de la comunidad una denuncia que presuntamente En un sector que está ubicado a 2 horas 45 minutos del casco urbano del corregimiento de Barragán Un presunto caso de acceso carnal violento en contra de una menor de edad de 11 años En incapacidad de resistir y sobre todo con toda la vulnerabilidad que tiene este núcleo familiar Tras esta denuncia en la menor se le brindaron todas las ayudas necesarias Para esclarecer la identidad del agresor y asimismo socorrer con el código rosa Una vez conocemos esa denuncia ciudadana de manera inmediata Los uniformados que tenemos ubicados en el corregimiento de Barragán Se trasladan al lugar de los hechos Ubican la menor de edad objeto de la presunta agresión Y es puesta a disposición de la autoridad competente Y nosotros en la parte institucional desde Tuluá Trasladamos nuestro equipo interdisciplinario Precisamente para abocar el conocimiento del presunto hecho La niña una vez puesta a disposición de la autoridad competente Se traslada a Tuluá en compañía de su señora madre Y entonces se activa de manera inmediata el código rosa La niña es puesta a disposición de la Fiscalía para ampliar la versión Quiero destacar la participación de toda la institucionalidad Porque en el momento no contábamos con el profesional Incluso por la agenda apretada que maneja la Fiscalía Y desde UGA trasladaron un profesional en materia de psicología Para atender la niña Posteriormente Medicina Legal también de manera oportuna Hace la valoración y desafortunadamente Declara el positivo para el presunto hecho de acceso carnal violento Y también entonces consolidamos el tema en salud con la red pública Tanto privada como oficial El llamado es para aquellas personas que pasen por actos como estos Que denuncien a las autoridades pertinentes de manera oportuna En los próximos días se iniciará el proceso de desminado En zona alta rural de Tuluá Anunciaron las autoridades municipales Las zonas rurales de Monteloro y las veredas aledañas Están siendo desminadas Lugares donde se llevarán a cabo 40 veces En el municipio de Tuluá Estamos trabajando con el batallón número 6 de ingenieros Estamos trabajando Hemos iniciado el proceso de desminado humanitario Ese es un proceso que está articulado Con la presidencia de la república Y descontamina Colombia Nos toca Tuluá Ya el año pasado empezamos En la zona de Puerto Frazadas Y también de Santa Lucía Hoy tenemos varios eventos En el corregimiento de Monteloro Y las veredas aledañas a esto En Monteloro hay 40 eventos Esto es parte del proceso Y de la información que ha suministrado Tomando como base los acuerdos de paz Firmados entre el gobierno Entre el gobierno y la FAREP El proceso de desminado humanitario Lo están realizando el batallón número 6 Y el batallón número 10 Para la limpieza del territorio Hemos detectado otras minas De las cuales han sido activadas Por el batallón número 10 De alta montaña Es diferente el trabajo que hace El batallón número 6 De ingenieros Al que hace el batallón número 10 De alta montaña Es mucho más minucioso Es mucho más técnico Es mucho más de limpieza de territorio Donde recordemos que es muy importante Aquí en el municipio No ha sido ajeno Son 52 años de conflicto De conflictividad armada Y eso han quedado muchos arpefactos En el campo sin explotar Hoy estamos en la tarea De una vez limpiar a Tuluá Y que Tuluá quede libre de minas La duración de estos procesos Durarían entre 6 meses o un año Que se suman al proceso De evitar el reclutamiento de menores A grupos al margen de la ley Es un tema que estamos trabajando En varias direcciones Es un movimiento institucional Nosotros nos estamos oponiendo Y estamos trabajando Con las comunidades Iniciamos un programa En Monteloro Que se llama Sentinelas de la Paz Con los niños Con los niños de 5 a 11 años Porque son los niños Los que hay que entrarles a trabajar Primero Que conozcan En que país viven realmente Si Y que ya en Colombia Se viven Otra cosa diferente Al tema de la guerra Creo que en eso Nosotros hemos hablado Con la gente de la FARC Hemos hablado con la gente De la misión de Naciones Unidas Y creemos que nos van a hacer Todo un acompañamiento Y evitar Todo el tema de reclutamiento A estos niños Creo que hoy podemos decir Que en el municipio de Tuluá No hay ningún actor armado Armado Organizado Con jerarquía De mando Que pueda incidir Pues Y altere la tranquilidad Del municipio Desde luego Hay grupos delincuenciales Pero no son grupos organizados Ni que dependan Orgánicamente Ni jerarquicamente De un mando De un mando central Los procesos De desminado humanitario Seguirán avanzando Hasta que el municipio de Tuluá Este libre de minas Los maestros Fueron a paro A nivel nacional En Tuluá Se realizó Una manifestación En la plaza cívica Boyacá Como se había dicho En días anteriores El paro de maestros Se cumplió Este 14 de febrero En el cual Se pretende Hacer un llamado Al gobierno Para que tenga en cuenta Lo pactado Pues sus derechos Se están viendo vulnerados Hoy en todo El territorio nacional El magisterio Siguiendo las directrices De nuestra Federación Colombiana de Educadores Se encuentra En un paro nacional Y toma De las grandes capitales Fundamentalmente Exigiéndole Que el gobierno Nos garantice Una salud Digna Tanto para el magisterio Como para su núcleo familiar También estamos Exigiendo En conexidad Con la vida Que garantice La vida De los líderes Sociales Y sindicales También le estamos Diciendo Que en el plan De desarrollo Que acaba de erradicar Ante el Congreso De la República Es nefasto Para la educación Primero porque Merman los recursos Tanto para salud Como para la educación Y no reconoce Los tres grados De preescolar Que es donde Se forma el individuo En esos primeros Cinco años de vida También le estamos Exigiendo una reforma Al sistema general De participación Que se incremente Al 7.5% Del producto interno Bruto Para lo que tiene Que ver con salud Educación Saneamiento Básico Y agua potable El directivo Departamental De derechos humanos Aclaró el porqué De las 24 horas Ya que lo más importante Para los docentes Es la educación De sus estudiantes Para nosotros Es fundamental Nuestras niñas Y niños Que es la esencia De ser del maestro Y por eso Le estamos diciendo A la doctora María Victoria Angulo Hoy es un paro De 24 horas Y hoy nuestra Federación Colombiana De Educadores Está radicándole Un pliego De peticiones Que si no hay solución Si no hay acuerdos Si no tenemos Las garantías Tanto en salud Tanto Que se comprometa Como lo ordena La constitución La educación Para los tres grados De preescolar Nos veremos En la obligación De programar Un paro nacional Indefinido Los maestros Esperan una solución En los próximos 20 días Ya que de no cumplirse Sus requerimientos Se verán En la necesidad De establecer nuevamente El paro de profesores Nos vamos A una primera pausa comercial Al regreso Espere más información Dice Vamos Vamos para Río Frío Donde maravilla Playa Brisa y Río Disfrute de un espectacular Fiambre campesino Sancocho de gallina En fogón de leña Salida salónica Allá nos vemos Donde maravilla Todos los domingos Viejo Teca Mmm Delicioso Donde maravilla Nos vemos Playa Brisa y Río Hola Soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial Alato Les tenemos Donde comienza esta historia En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En elato En este almacén En el almacén Número 1 Elato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita Vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche Es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial Elato Ya estamos A nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta La S Hospital departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com 10% de descuento 10% de descuento Sí 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes Que paguen este mes Su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá Siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital Ay Ruler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis Gracias por seguir con nosotros Se llevó a cabo la mesa técnica para la seguridad pública De los líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos Convocada por la policía del segundo distrito Y autoridades municipales El objetivo de esta mesa Era analizar los compromisos de líderes sociales Y las instituciones del Estado Para garantizar la protección de sus derechos Es sumamente importante Porque permite Conocer las circunstancias De los líderes, lideresas De carácter social Y de los defensores de derechos humanos En el territorio Por eso la policía nacional la promueve Y la promueve en el entendido De que es muy importante Para la institución Poder aportar los máximos estándares de seguridad A las personas que trabajan diariamente Por las comunidades En busca de un mejor bienestar para ellas Los líderes sociales merecen toda nuestra consideración Y no solamente una consideración Hecha en una reunión Sino una consideración efectiva Como bien lo reconocen ellos En la reunión Donde exaltan la labor de la policía Y presentan Todos los pormenores De su relación con la institución policial Esta, la policía nacional Está comprometida En el desarrollo De estrategias que permitan Que los líderes, lideresas sociales Y defensores de derechos humanos De cualquier índole Tengan la oportunidad De desarrollar su labor Con toda tranquilidad y libertad En nuestro terruño Siendo el centro del valle Un ejemplo Para el resto del departamento En el cumplimiento de metas Y estándares de seguridad Para nuestros líderes sociales Por su parte El secretario de gobierno Carlos Octavio Quintián Martínez Resaltó que el compromiso En las instituciones Es velar por la seguridad De los líderes Que trabajan por la comunidad Siempre la hemos tenido Definida en esta administración Del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Y es que esperamos Como hemos venido avanzando Ya casi en la recta final De nuestro gobierno Es que protegemos Para que nuestro territorio No se dé Un solo homicidio De líderes sociales En nuestra jurisdicción Y vamos a trabajar De manera incansable Para que a 31 de diciembre Cuando entreguemos La administración Cuando le entreguemos Este gobierno A quienes vengan A sucedernos La institucionalidad Le pueda garantizar Que nuestros líderes sociales Nuestros defensores De derechos humanos Fueron protegidos Por la institucionalidad Y garantizado Precisamente ese ejercicio En el marco De una contribución social Que indudablemente Es la convicción Y la vocación Que tienen ellos En trabajar En el favor De sus semejantes En la mesa Varios líderes Realizaron un llamado De atención A la Fiscalía A la Procuraduría Y a la Unidad Nacional De Protección Entre ellos La lideresa Liliana María Gallego Loaiza Líder social Y defensora De los derechos humanos Desde el año 2002 De los municipios De Trujillo Tuluá Río Frío Entre otros Señaló la necesidad De mejorar Los procesos De atención De denuncia Estamos trabajando En la mesa técnica De protección Para líderes Y lideresas Defensoras De los derechos humanos En relación Con la mesa anterior Pues hoy tratamos Los temas Que al momento Nos están causando Falencias A toda la comunidad Del territorio Vallecaucano Y es en los temas De la protección A los líderes Y del cumplimiento De estas entidades No solo en el tema De protección De los líderes Sino también En el tema De atención A cada una De las respectivas Denuncias Que hemos hecho Ante los entes Pertinentes Con los enfoques Diferenciales El enfoque de mujer El enfoque de género Del enfoque LGTBI Entonces estuvimos Tratando Todas estas Problemáticas Que han sucedido A nivel del territorio Y solicitándole Respetuosamente A cada una De las entidades Que hacen parte Del estado Y que están Dentro de este Proceso De ruta De atención Pues que tengan La diligencia De poder solucionar Estas problemáticas Y atender Todas estas denuncias De una manera Más rápida Porque es que Se evidencia Que las falencias De la fiscalía Son muchas Porque tiene que Empezar la persona Desde el celador Hasta el fiscal Para poder Instaurar una denuncia Y eso no debe Ser así Porque la víctima Merece un respeto Como resultado De la mesa técnica Las instituciones Llegaron a varios Compromisos Con los líderes Entre ellos Mejorar los procesos Con la fiscalía Realizar una mesa Ampliada Y mejorar el trato Digno por parte De la unidad Nacional de protección Aquí no vinimos A hablar nosotros Sino escuchar A los líderes Sociales Y a los defensores De derechos humanos Para conocer su realidad Y ellos evidenciaron Dos temas claves Fiscalía General De la Nación Y la UNP La unidad nacional De protección Y fue importante Que hubiese venido El director regional De fiscalías El doctor Calderón Porque la principal Queja de los líderes Es bueno Que pasa con Estas denuncias Que pasa con Las investigaciones Donde están Los resultados Un tema Y el otro Es frente Al trato Que según los líderes Pues se vuelve Discriminatorio O se vuelve Revictimizante Por parte De los funcionarios De la Fiscalía General De la Nación En Tuluá O del vigilante Que los atiende Y también Por parte De la UNP Dos casos Especiales De la mesa Municipal De víctimas Que son también Delegados De la mesa Departamental Donde la UNP No les ha resuelto Frente a su esquema De seguridad Entonces Esta mesa técnica Sirve para hablar Para dialogar Para escucharnos Y para buscar soluciones A nuestros líderes Sociales En la mesa De marzo Se espera que haya En avances En los compromisos Y se lleve Acá una mesa ampliada Que integre A todos los líderes Sociales De la región Precisamente Varios líderes Que asistieron A la segunda mesa Técnica Para la seguridad Pública De los líderes Liderezas Y defensores De los derechos Humanos Manifestaron Su descontento De la manera Como la Fiscalía Y la Procuraduría Han manejado Los procesos De denuncias Los cuales Asegura Son tratados Con desconfianza La lideresa Liliana María Gallego Loaiza Líder social Y defensora De los derechos Humanos Desde el año 2002 De los municipios De Trujillo Tuluá Río Frío Entre otros Señaló la necesidad De mejorar Los procesos De atención De denuncias En cuanto A la Procuraduría También necesitamos Que agilice Los procesos De denuncias Que se tienen Dentro de esta instancia Para que se inicie Un proceso Si es disciplinario O se inicie Un proceso De investigación Si así lo amerita El caso Pero que A nuestras mujeres Que han instaurado Sus denuncias Les llegue una respuesta En torno a esa denuncia Que instauraron Porque no podemos Dejar que en el camino El hilo conductor Se pierde Que nuestras mujeres Queden sin una Respectiva respuesta Esta esa denuncia Con la unidad De protección Pues la realidad Es que La unidad de protección Debe de manejar Un respeto Hacia los líderes Y lideresas Está bien Que ellos Son unos funcionarios Y que ellos Podrán tener Algo más De conocimientos O de capacitación O de profesionalismo Que nosotros Pero eso No les da el derecho A ello Para que ellos Vengan a tratarnos A nosotros Como si fuéramos Unos mentirosos Unos engañadores Y todo lo que reportamos Acerca de nuestra seguridad Y la seguridad Del territorio No lo estuviéramos Inventando Porque es que Nosotros somos líderes Sociales Porque nos nace Porque nos gusta No porque a nosotros Nos estén pagando Un salario Entonces eso Hace la diferencia Entonces necesitamos Que la UNP Maneje mayor respeto Con el trato Que le da A cada uno De los líderes Cuando interponemos Una denuncia Cuando van a hacernos La visita O la entrevista Para ellos Mirar si estamos O no estamos en riesgo Porque es que Uno no puede partir Como funcionario De la UNP Uno no puede partir De la duda Del líder social Porque es que Somos nosotros Los que estamos En campo Y conocemos Las problemáticas Del territorio Ellos están En oficina Entonces El día de hoy Básico son Fortalezas De la fiscalía En el tema De atención A todo Lo que es Respecto A las denuncias Oportuna Respuesta De la procuraduría A todos los temas Que se han instaurado Denuncias Y UNP Que maneja El trato Cordial Un trato humilde Y de respeto Para con todos Los líderes Y lideresas Por su parte La lideresa Sonia Estela Gómez Resaltó Otras de las dificultades Que presentan Los líderes Con la fiscalía Y las funciones Que desempeñan Los líderes En sus comunidades Porque es delicada La situación De todos nosotros Donde uno hace Denuncios Y muchas veces La fiscalía En vez de colaborar Nos recrimina No solamente a mí A muchos líderes Como escuchamos Ahí en la reunión Muchos pusieron La queja De que La fiscalía No nos colabora Como en la investigación Y en lo que está sucediendo A nuestro alrededor Lo que nosotros Hacemos Como defensores De derechos humanos Es como colaborarle A las personas Que a muchos Que no saben Ni leer Ni escribir Y a muchos Que les da miedo Hablar No saben Cómo ir A una entidad A pedir una ayuda A un recurso Los líderes Esperan Que sus quejas Sean resueltas En la mesa técnica De marzo Y puedan continuar Con el fortalecimiento De los procesos Que garanticen La seguridad De todos los líderes Liderezas Y defensores De los derechos humanos En la región La Policía Nacional Se alista desde ya Para el proceso electoral Del 2019 El coronel Guillermo Carreño Entrega detalles En CNS Noticias El comandante Del segundo distrito Brindó en CNS Noticias Información Sobre las conclusiones A las que se llegaron En el comité electoral La cual se hace Con el fin De brindar seguridad A los ciudadanos A la hora De ejercer su derecho Bueno De acuerdo A las conclusiones Primero Se analizaron Las necesidades Que hay para este año Se habló Sobre el calendario electoral También Sobre las fechas Y algo muy importante Van a haber ocho mesas nuevas Dentro del municipio De Tuluá Para la votación Entonces de acuerdo A esto Se va a hacer una difusión Por parte De la administración Y del área De la registraduría Para que las nuevas personas Conozcan los ocho nuevos sitios Nuevos puntos Donde las personas Pueden votar Eso es una noticia nueva El colonel Además habló Del trabajo Que se realizará Desde la Policía Nacional También por parte De la policía Pues vamos a estar pendientes De los sitios De todas las mesas De votación Para prestarle toda la seguridad Y también empezar a hacer La capacitación Sobre el tema De los delitos electorales A continuación Los indicadores económicos Nos vamos a una nueva pausa comercial Al regreso Espere más información Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país Baís bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Terminal de vidrios Y aluminios Es una empresa tulueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas E interiores de casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y Copor Estructuras en Policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrios De seguridad Invitamos A los vidieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A10 En Tuluá Valle Vicola Piensa en grande Disfruta Y refrescate Con sus variadas Presentaciones Y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Isia Punto Con O al teléfono 225 2581 Bodega Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa Y accesorios Para bebés Rápido Servicio Domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224 05 36 Y 225 8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Gracias por continuar con nosotros Y en un operativo coordinado Por la Fiscalía General de la Nación Miembros del CTI De la institución Con apoyo del GAULA Militar Capturaron a cuatro miembros De la Policía Nacional Capturados en flagrancia Cuando supuestamente Extorsionaron a un comerciante De Buenaventura Los hechos se registraron En una vía pública De ese puerto Sobre el Pacífico Colombiano Cuando los informados Exigían 10 millones de pesos A la víctima Al parecer El comerciante Era objeto de hechas exigencias Desde hacía varios días atrás Los hoy indiciados Sosentaban los cargos De intendentes y patrullero Y se les encautó Dos pistolas Sig Saguar 9 milímetros Munición 9 milímetros Un revólver 8 millones de pesos In efectivo Un vehículo Y chalecos Con los distintivos De la Sijil Los hoy indiciados Eran policías activos Lo particular Es que el CTI De la Fiscalía Y el GAULA del Armado Realizan En una actividad En la cual Se evidencia La participación De cuatro funcionarios De la Policía Nacional Lo que busca Es atender Pasar de una Movilización Verificando Con la Fiscalía Y los jueces Indicarles Que lamentamos Profundamente Este hecho Y que esperamos Que las circunstancias Penales y disciplinarias Que ya se ordenaron Hacia sus funcionarios Aclaren Y evidencien Las circunstancias Por las cuales Se encontraban En este lugar Ya aquí El CTI La fila GAULA del Armado Son los que Digamos Tienen los Menores De esta situación Pero pues Entendemos Que es un local Comercial Todos por un nuevo país En las próximas horas La Fiscalía Presenterá a los uniformados Ante un juez De control de garantías Para su respectiva Judicialización Y le formularía Cargos por los delitos De extorsión Uso de insignias Y fabricación Tráfico o porte De armas de fuego Mediante comunicado oficial La Policía Nacional Rechazó cualquier acción Que se aparte De los lineamientos Institucionales Y recordó Que la línea 166 Está habilitada Para que los ciudadanos Denuncien cualquier hecho Que atente Contra la transparencia Institucional Y al mismo tiempo Reitera su compromiso De rectitud Y cero tolerancia Frente a situaciones Que vayan en contra De las normas O la ley El mayor Héctor Fabio Toro Comandante encargado De la estación De policía Tuluá Confirma la denuncia Sobre el hurto De un perro En el barrio La Graciela Según la policía Aún no hay pistas Del paradero de Teo El perro Que fue hurtado En la noche del lunes Cuando su dueña Lo sacaba A hacer sus necesidades Asimosamente El hecho es cierto La señora Sacó a su mascota Para pasear Uno de los parques Ella manifiesta Que unos sujetos En motocicleta Llegan Y mediante la intimidación Con un arma de fuego Pues le hurtan Su mascota Estamos trabajando También porque Es el primer hecho Que se presenta En Tuluá Estamos mirando Si es una nueva modalidad Que busca O solamente Llevarse en el canino Porque es un perro De raza O si posterior a ello Van a empezar A hacer algún tipo De exigencia Que ya se contemplaría En otro tipo de delito Estamos buscando Pues más información Y bueno Hemos desplegado Unas actividades Al momento no hemos podido Dar con la ubicación De los sujetos Pero muy seguramente Esperamos dar resultados Con referente A recuperar ese canino Y volverlo Pues a su propietario Hasta el momento Las autoridades Desconocen los motivos Del hurto Pero lo que queremos Es esclarecer el hecho Y realmente Cuál es la motivación De este hurto Que como le digo Es la primera vez Que se presenta en Tuluá Y pues el llamado También de atención A mis policías Para que vamos a estar Mucho más pendientes En estos parques Donde la gente Normalmente saca Pues sus mascotas A pasear Ustedes se enteran Que Tuluá Tiene bastante zona De parques Es muy difícil Tener un policía En cada esquina Pero si logramos Articular una mejor Información con las patrullas Del cuadrante Y que cada persona Nos ayude A salvaguardar Y nos ayude Con información oportuna Vamos a poder Anticipar esos hechos La policía continuará Investigando sobre el hecho Noticias de interés judicial En el Valle del Cauca En nuestro panorama regional Gracias a un trabajo Articulado entre las unidades Policiales En coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Y mediante informaciones De inteligencia Unidades policiales En el barrio La Independencia Capturaron a una mujer Y aprendieron a un joven De 16 años de edad Quienes fueron sorprendidos Con dos revólveres Calibre 38 Una pistola Ruger P89 Una bolsa plástica hermética La cual en su interior Contenía una considerable Suma de dinero Que furtado En el parque Era un centro comercial También fueron hallados 14 cartuchos Calibre 38 Siete proyectiles 9 milímetros Nueve teléfonos celulares Y una cámara fotográfica La mujer y el joven El dinero recuperado Armas, proyectiles Y demás elementos incautados Fueron dejados a órdenes De la autoridad competente Por el delito De porte ilegal De armas y municiones Lograr la recuperación De la totalidad De los dineros Que fueron hurtados ayer A un vehículo De valores En un centro comercial De Buenaventura Una operación De inteligencia Con coordinación Con policía judicial La fiscalía general De la nación Y todo La puesta Al servicio De la comunidad De la capacidad De la policía nacional Logra La captura De una persona La aprehensión De un menor Y la incautación De tres armas de fuego En una residencia Ubicada en el barrio La independencia De esta ciudad ¿Cuánto era el dinero Que había se hurtado? Se han hurtado 70 millones de pesos En una bolsa plástica La cual fue recuperada En su totalidad Ayer en horas de la noche Se realizó el conteo De este dinero Recuperado Y corresponde A la totalidad Del dinero Que se había sido hurtado En horas de la mañana ¿Se sabe cuántos asaltantes Intervinieron ayer? Bueno, la información Que tenemos Con respecto a esto Y los testimonios Los elementos materiales Probatorios Nos hablan de entre Cinco y seis personas Que han participado Activamente En esta actividad Delincuencial ¿Se conoce por qué Nomás decidieron Llevarse una bolsa? ¿Era el único dinero Que había? ¿O qué sucedió En ese momento? Sí, la información Que tenemos Solamente en el vehículo De valores Se transportaba Esa cantidad Y que No tuvieron tiempo De poder Llevarse otros elementos Diferentes A estos Coronel ¿No es la primera vez Que se presenta Un hecho de estos En el centro comercial ¿Han entablado Conversaciones con ellos Para alguna sugerencia En tema de seguridad? Bueno, aquí lo que Tenemos que entender Es que había una Planificación Por parte de estos Delincuentes Precisamente En temas de Horarios Y en temas Logísticos Para poder afectar A esta empresa De seguridad Lo que hemos venido Trabajando Con los Gerentes De grandes superficies En Buenaventura No solamente De este centro comercial Sino otros almacenes De cadena De grandes superficies A partir De todo un trabajo De la policía Nacional Con ellos En materia De recomendaciones Y digamos Muy articulado Para poder Blindar El trabajo Y la actividad Comercial De ellos Se ha conocido Que hay unas personas Heridas En este hecho ¿Qué se ha sabido De esto? Bueno, aquí la única Persona herida De la cual se tiene Conocimiento Es un vigilante El cual es agredido Por uno de los Asaltantes Con un arma De fuego Y lo golpean En la cabeza Le producen una herida De la cual se está Recuperando satisfactoriamente Y que no reviste Mayor gravedad ¿Es decir Que en el tiroteo Ninguno de los delincuentes Salió herido Como usted lo manifestó El día de ayer? No No, aquí lo que encontramos Es que en el intercambio De disparos No se presenta Digamos Afectación A la integridad De ninguna persona Con este resultado La Policía Nacional En el Distrito Especial De Buenaventura Demuestra su compromiso En preservar la seguridad Alenbaquiaza Chechegama Fue capturada En una vivienda rural La Granja De Buenos Aires Cauca Por servidores Del Cuerpo Técnico De Investigación CTI Con apoyo De unidades Del Batallón Militar Número 3 De la Tercera Brigada Del Ejército El hombre Afronta la investigación Por la Fiscalía Seccional Por el delito De acceso carnal Violento Agravado Los hechos Fueron denunciados El pasado 4 De noviembre De 2018 Por la madre De un menor De 7 años Quien aseguró Que su hijo Presuntamente Fue abusado sexualmente Por Baquiaza Chechegama Durante la diligencia Judicial La mujer aseguró Que el indiciado Aprovechó su cercanía Con el menor Ya que la madre La víctima Apoyaba los quehaceres En la finca Donde habitaba Arlenbaquiaza En las próximas horas El indiciado Será presentado Ante un juez penal De la capital del valle Para la realización De las audiencias Del control de garantías La Fiscalía Le imputará cargos Como presunto autor Responsable De los delitos De acceso a canal agravado En concurso homogéneo Y sucesivo Igualmente Le solicitará Al servidor judicial Que dicte Medio de aseguramiento Consistente En detención preventiva En establecimiento carcelario En otras noticias Se inició La construcción De la vía Ladrilleros-Buenaventura Una obra Que impulsará El desarrollo Y el turismo En la región Lo que fue Un compromiso De la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres Dentro del conversatorio Ciudadano De agosto De 2017 Ya es una realidad Para la comunidad De ladrilleros Y la barra Que ve con buenos ojos El inicio De la pavimentación De un kilómetro Entre estos dos Corregimientos Y la vamos a realizar En convenio Con la fuerza La armada Nacional Y el ejército Ellos Hicimos un convenio Nosotros vamos A dar Dos mil millones De pesos Ellos van a poner Todo La maquinaria La obra Que fue socializada Con la comunidad Esta semana En Ladrilleros Es un mejoramiento Vial Y fortalecerá El turismo Su principal fuente De ingresos Es una obra Que va a beneficiar Especialmente A las personas De Ladrilleros Juanchaco La barra Y especialmente También al turismo Además permite Que las comunidades De la barra Que se estén Involucrando En lo del turismo También crezcan En términos de turismo Es que van a mejorar Su calidad de vida Y que pretendemos Es eso Mejorar la calidad De la gente Para que la gente No coge otro rumbo Sino que asciente Hacia el turismo Facilita La comunicación Interna Entre las comunidades Juanchaco Ladrilleros Y la barra Y facilita Que los turistas Puedan movilizarse Mucho más cómodos Y sin el riesgo De que se puedan accidentar La intervención Vial ya se encuentra En ejecución Y beneficiará A más de 34 mil Ciudadanos La obra consiste En una pavimentación De un kilómetro Un pavimento En concreto rígido Con un espesor De 23 centímetros Un ancho De 4.25 Y sardineles De 10-15 centímetros Este importante Proyecto Tiene una inversión Con recursos propios De alrededor De 3.699 millones De pesos Y genera 33 empleos Al municipio Bonaverense 33 mil millones De pesos Se destinaron Para la construcción De la petar En el municipio De Palmira Una obra De progreso Para este municipio Con la colocación De la primera piedra Se dio inicio A la construcción De la planta De tratamiento De aguas residuales Para Palmira Obra que se da Gracias a la aprobación Del cierre financiero Por parte De la gobernadora Del Valle del Cauca De Leon Francisca Toro Como presidenta De la corporación Autónoma regional CBC Palmira hoy Va a descontaminar El 75% De lo que Llega del municipio De Palmira Y en una segunda fase Llegará hasta el 95% Así que De verdad Ambientalmente Es fundamental Serán más de 33 mil millones De pesos Los que se invertirán En la construcción Y puesta en marcha De la planta Que contribuye Con el saneamiento Ambiental De Río Cauca A su paso Por Palmira Que se cumple Con todas las expectativas De carácter técnico Y operativo Y esperamos Pues que esta Planta de tratamiento Tan importante Repito Para la ciudad Y para la región Aporte en el sentido De disminuir Las cargas contaminantes Esta planta De tratamiento Será construida Por el consorcio Petar PW Que en su primera fase Incluye la construcción De los colectores Y su puesta en marcha Con un plazo De ejecución De 18 meses En esta primera fase Que es Colectores y Petar Se va a hacer El tratamiento Del 75% Del municipio De Palmira Posteriormente En una segunda fase Se incorporará El restante Para completar El 100% De lo que es Las aguas residuales En Palmira La planta Será una de las más Completas en el departamento Cumpliendo La normatividad De vertimientos Y la implementación De la tecnología De lodos activados Y el aprovechamiento Del biogás Nos vamos A una nueva pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Programate desde ya Para el evento Familiar sin costo Que con Fenelco Valle Tiene para afiliados Categoría A y B En el Club Colonial Este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar De obra de teatro infantil Gato con botas Piscina Actividades Saludicas Estaciones de feria Legomanía Concursos Y mucho más Descarga ya tus boletas En eventos De la gente Punto con Fenelco Valle Punto com punto co Te esperamos Este sábado 16 de marzo Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que el Ibanez a Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos En Surtex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtex Tienes ropa Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con la más completa información deportiva Cortuloa perdió ante el Atlético Huila En la primera fecha de la Copa Colombia En calidad de visitante Por la mínima diferencia Atlético Huila hizo respetar su casa Y superó por la mínima diferencia 1 por 0 a Cortuloa en el inicio del Grupo G de la Copa Y en duelo que se disputó en el Estadio Guillermo Plaza Salsit Un solitario tanto en Nicolás Roa A los 37 minutos del segundo tiempo Fue suficiente para que los sopitas Empiecen con pie derecho su presencia en ese torneo Y superaran a un conjunto vallecaucano Que se la puso difícil Con pocos espacios que ofreció a lo largo del encuentro Cortuloa se encuentra en ese torneo en el Grupo G Junto con el Quindío, Huila y Orso Marzo Son 36 los clubes que buscarán el título El club campeón de la Copa tendrá derecho a participar En la Copa Libertadores de 2020 Desde la segunda fase previa a los grupos El canal CNC y Channel Plus Realiza el cubrimiento especial Al Tour Colombia 2.1 William Marulanda, enviado especial Nos tiene la siguiente información El canal CNC está aquí en la bella villa La ciudad de Medellín Disfrutando de las emociones Del Tour Colombia 2.1 Y los protagonistas que les traemos Hoy para ustedes Son verdaderamente invitados de lujo Hablamos inicialmente Del ganador de la etapa en la ceja del tambo El corredor de Montería Que se hizo aquí en la ciudad de Medellín El corredor del Cuy Steve Álvaro Hox Bueno, creo que Toda la carrera se fue muy rápido Faltando 15 kilómetros Se me reventó una rueda Y me costó mucho volver a entrar Pero bueno, el equipo estuvo fenomenal Se vaciaron por mí Y esta victoria creo que es gracias a ellos Sí, bueno, creo que Max es incondicional Para el triunfo de todos los colombianos Y por eso creo que todos lo queremos mucho a él Sí, bueno, creo que este liderato Es algo extra Porque buscábamos la etapa Y bueno, se vino el liderato Que no fue algo que planificamos A propósito de la terminación Del contrato de Nairo Quintana Con el equipo del Movistar Team Abordamos a su manager Eusebio Enzue Para que nos contara Qué pasará con el futuro de Nairo En la escuadra telefónica No, como todo Como ha sido hasta ahora Pues siempre Los acuerdos O sea, los contratos Ya saben Se realizan Cuando están las dos partes De acuerdo Eso ha venido Eso ha venido ocurriendo Desde que comenzamos Nuestra relación Hace ocho años Y yo espero que continúe Otro de los protagonistas Cuando apareció la montaña En el Tour Colombia Es José Tito Hernández Antioqueño Que porta por estos días La camisa de la montaña En el Tour Colombia Oh, pues había que estar Muy atento a la fuga Del comienzo Porque sabía que Si me iban la fuga Ya podía disputar la montaña Vienen etapas complicadas Y pues me encuentro Con buenas sensaciones Espero seguir luchando Hasta el último día Por esta camisa Afiliado con Fenalco Valle de la Gente Te esperamos Este domingo 16 de febrero En el Club Colonial Para que vivas Junto a tu familia De estaciones de juegos Para niños Stand de fotografías Rifas Concursos Inflables Y la obra de teatro infantil Arcadia Descarga tus boletas En eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Evento sin costo Para afiliados A Confenalco Valle Categoría A y B Recuerda Este domingo 16 En el marco del Tour Colombia 2.1 El enviado especial De Channel Plus Noticias Le preguntó A tres especialistas Si creen Que el periodismo Para el ciclismo Ha evolucionado Veamos las respuestas Creo que la especialización En los deportes Ha ido siendo un punto De preocupación Para los colegas Yo creo que Cada uno de los deportes Tiene pues Un momento También en la historia Y el deporte Del ciclismo En Colombia En Latinoamérica Pues yo creo que Merece la pena Que haya más gente Tratando de No solamente informar Sino de ir un poco Más allá Y de hablar De los protagonistas De hacer más historias De color Más historias humanas Y de esa manera Pues hemos visto Un incremento De la cobertura De la prensa Es cierto que Pues a veces Los presupuestos No alcanzan Para estar presente En las carreras En Europa Donde los muchachos Ejercen Pero creo que De alguna manera Hemos tratado De abrir ese espacio Que la televisión Y los medios Ahora los digitales Sobre todo Tengan la participación De la prensa Y pues Como siempre Tratando de ir Un poco más allá Para que la gente Pueda disfrutar Más del deporte El que hoy Nos encontremos Apreciados amigos Con un mayor número De periodistas En Colombia Que siguen El desarrollo Informativo De la actividad ciclística Obedece A la importancia Que este deporte Por parte de nuestro país Tiene en el mundo Ustedes seguramente Pueden hacer la comparación Siempre el fútbol Llamó la atención De la prensa deportiva Nacional E internacional Obviamente pasa En todos los países Pero El desarrollo Del ciclismo La importancia De la tecnología Que lo pone a usted En contacto En cuestión de segundos Con la noticia Que se origina En las partes Más alejadas Del planeta Hacen que usted Se interese Por conocer Que está pasando En el deporte De las bicicletas Sí, creo que Creo que en ese aspecto También es importante Anotar eso Que el impacto Que ha tenido El ciclismo colombiano En la última década Ha permitido Que aquellos muchachos Aquellos chicos Que quizá les gusta El ciclismo Pues se interesen En hacer periodismo Con el ciclismo Y eso es muy importante Para nosotros Que vemos efectivamente Que llega una nueva generación A hacer periodismo Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmobile Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Crecimiento para mi negocio Es el resultado De hacer las cosas bien Empieza el año Con pie derecho Renovando por internet Tu matrícula mercantil Hazlo fácil Rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Cámara de Comercio De Tuluá Por una región En una sola dirección Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaño Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 24-55-10 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Nemento.com Buenas tardes Puedes realizar un giro Buenas tardes Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez Y seguridad Puedes realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Con Supergir El giro que quiera a nivel nacional Aló, aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Gracias por seguir con nosotros El presidente de Colombia Iván Duque En su visita Con el presidente de Estados Unidos Donald Trump Se refirió al apoyo Que se le brindan A los venezolanos Que llegan a refugiarse Y buscan un mejor porvenir Hablamos a profundidad Sobre la crisis de Venezuela La profunda crisis humanitaria Que vive ese país Hablamos de los millones De ciudadanos Que están buscando refugio Porque tienen hambre Porque tienen frío En sus huesos Porque se sienten Totalmente abandonados Hablamos de la forma En la que Colombia Colombia ha venido abordando Con fraternidad Ese fenómeno migratorio Y hablamos de la urgente necesidad De permitir el ingreso De ayuda humanitaria Para atender A la sociedad Venezolana Colombia Se ha ofrecido Y seguirá ofreciendo Su territorio Para la llegada De ayuda humanitaria Y hacemos un llamado Claro Para que se entienda Por parte de la comunidad Internacional Que impedir El acceso De ayuda humanitaria Es un crimen De la deshumanidad Por parte del dictador Nicolás Maduro Consejos para la vida En CNC Noticias Les tenemos tips Para que arme Su primer vestuario Para lucir impecable En su primer día De trabajo Informe de la agencia De noticias RPTV El ingreso Al mundo laboral Presenta una serie De retos Uno de los más grandes Es elegir correctamente El vestuario Que vamos a llevar Ella es Daira Acevedo Una joven Que a sus 18 años De edad Va a tener Su primer empleo Pues utilizaba mi uniforme Y podía hacer sudaderas O prendas Muy casuales Para un domingo O un sábado Pero pienso que ya es hora Como de cambiar mi closet Por eso Decidió ir al mayor centro De confección mayorista Del país Bueno Siempre he tenido como en mente No sé Resaltar ante las personas Me gustaría algo Como diferente Ella Está buscando Las prendas básicas Que todo ropero de trabajo Debe tener Camisas Chaquetas Pantalones de vestir Sacos Y zapatos En colores negros Todas son piezas Fácilmente combinables Entre sí Y lo más importante Al gusto De esta novel trabajadora Es lo que tengo Como pensado hacer Bueno Si tengo ropa Que puedo combinar Con la que compré Pero igualmente Quiero como cambiar Todo mi closet Porque ya es hora Como de madurar Un poquito más A la hora De empezar Mi primer trabajo 355 mil pesos Se convirtieron En nueve prendas Que en sus diferentes Combinaciones Se traducen En más de 15 looks Que serán Su sello personal Las pintas Que compré El día de hoy Fascinada con ellas Me encantaron La verdad Lo que llevamos puesto Es nuestra carta De presentación Por eso es tan importante Elegirlo De manera correcta Y lograr La mejor Primera impresión Posible La Isbali Desde el centro De Bogotá Colombia es uno De los destinos Turísticos preferidos Por los extranjeros Para comprar ropa De muy buena calidad Así que antes De comprar su ropa En el extranjero Vea el siguiente informe Preparado por la agencia RPTV Laura Charpentier Es francesa En las redes sociales Se encontró Con la moda colombiana Y fue tal El interés Que le despertó Que llegó Hasta el centro De Bogotá A conocerla De primera mano Hasta el momento He visto Muchas cosas bonitas O sea De buena calidad Buen precio Y mucha diversidad De acuerdo Con esta diseñadora Europea La confección Nacional No tiene nada Que envidiarle Al diseño Del viejo continente La atención Al detalle La ha convertido En referencia A nivel mundial Un poquito De pronto Más colorido Más en términos De jeans De escotes De encajes Hay mucho más De eso aquí Que allá Nuestra ropa Llega a más De 107 países En el mundo Cada vez más Extranjeros Llegan a comprar Al país Bueno El Gran San Es un referente Sobre todo Para Sur Y Latinoamérica Sin embargo En eventos especiales Tenemos personas De Canadá Y de los Estados Unidos Sin lugar a duda Nuestro producto estrella Es el jean Levanta cola Y vienen Como con ese referente Pero sin embargo Hacen diferentes compras Como camisas Para dama Ropa para caballero Ropa para niños Absolutamente La moda colombiana Es muy apetecida En el exterior Colombia Es el octavo Exportador De confecciones En el mundo Jeans Fajas Y vestidos De baño Son algunas De las prendas Más apetecidas Yo creo que aquí Me llevo un poquito De todo Pero esta vez Más estilo deportivo Y tierra caliente O sea Para verano Que ya se acerca Esta visitante Se fue convertida En embajadora De la confección Nacional Y convencida De que acá Todo es bueno Bonito Y barato Gracias San Victorino Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá O en nuestra página web www.teluroproducciones.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!